hola gente de youtube estamos haciendo un nuevo vídeo de gran roya hoy sí que me van a ver oye hasta es la arena 7 trabajaste otra vez no estás no no es una cuenta es una cuenta de mí porque me meto que era de nota que es de class pro 117 de que no es la mía me la pasó porque quería que le suba la arena pico que ya me meto que ya le falta que hace de ese favor y se dice será un reto de subir la era pico bueno soy pura pato ya ve que me va a lograr tuve que ver qué cartas tenía no tiene muchas que se comer las mías pero algo que le falta si le falta algunas pero lo importante es que te de buscar navaraja me hay que funcionaría intentaré con la misma con la mía vamos a ver quién me va a lograr con estas cartas ok hay que hacer lo mismo con mi otra barra hay que esperar que hay que atacar vamos a poner la bruja vamos a atacar no 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 lo voy a dejar que no ok ok se lleva me va a destruir con puras puras electrías de mosquetera personas ello quedarán ya la torre así que estamos vamos bien vamos bien vamos bien vamos aina & anne & anne copia no va a bajar la trétera ¿Vamos a la busquetera? Mmm, baby drango Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ah Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien Ya gastó ese ejército de esqueleto Así que aprovechemos Ahora que no tiene que no tiene con que detenerlo Solo huracán Nada mal amigo, nada mal Eso, eso, eso Ok, hay que resistir Hay que evitar que destruyan los tesoros Así que ataque el otro lado Vamos a poner ejército de esqueleto Nooo Llega la bomba Hay que montar, hay que montar, hay que montar Hay que montar, hay que montar hay que enfocarnos en otra torre hay que poner esto hay que definir muy bien el esqueleto si no llegan ya valió la partida muy bien hay que seguir porque este video es muy corto porque esto puede durar 15 minutos para youtube o teléfono vamos hay que ser paciente atacar a la otra lado voy a ponerlo aquí aquí va mi carrera duende vamos hay que hacerle más daño nada malas doctor ahí se lleva listo vamos a enfocarnos vamos no voy a poner nada para detener el ejercito de esqueleto lo bueno que ya hagas vamos bruja tu puedes no dejes que te hagan daño llega mi dragón ah si vamos a hacer doble daño en las torres casi vamos esqueletitos vamos muy bien muy bien ok ok vamos bien vamos bien no vamos mal con esta baraja vamos bien para este creo que vamos a llegar al pico lado si destruyo las dos torres si destruyo las dos torres vamos a encontrar mejor en el medio vamos a poner ejercito vamos a poner aquí para que ataque el otro lado así eso ponemos esto matelo eso y hacemos este nada mal ahora si ya los podemos consultar mejor en la torre central mala suerte amigo vamos a poner dos lados para que ataque vamos 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 estoy repito lo mismo vamos no en el medio no no dale dragón casi lo destruimos no no vamos no vamos no vamos no vamos no vamos no vamos todavía tengo tiempo para vamos 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 casi una te digo que no hay una batalla de clanes no puedo porque le prometí a este persona subirle a la arena a pico y no lo voy a decisionar vamos a ver vamos a ver si se puede si se puede vamos hay que hacer lo mismo hay que ver que ataque va a atacar a ver que ve que ataque va a escoger vamos a poner la bruja destacamos allá ¿dónde se va a cofoca? mmm lo que me imaginé ahí va mi barrido ah tiene mago eléctrico ok esto va un poquito mal el mago eléctrico me va a emplear a mucho mmm no podemos atacar los dos lados al mismo tiempo vamos a seguir el esqueleto venga ok mmm si se puede si se puede creo que solo hay que destruir una torre para avanzar al siguiente entonces hay que defender este vamos a poner este porque hace el mago porque hace más daño por qué faltaba corazón tiene barba los helices ya que lo que dice está más preso para que aguante para que explote la una ya está hay que aguantar el helice finito no tiene con qué mejor que no tenga visil si tiene visil tenemos que destruir las dos torres ok el mago solo puede pelear con dos así que tengo chante para que lo mate ok vamos si se puede si se puede si no ok ya se quede vamos a la bruja atrás ya acá se fue a tocar el esqueleto vengo del barrio de duenes eso barrio yo barrio eso dragón infernal eso chico así ya valió ya valió dale si se puede duenes duenes esqueletitos trabajando equipo eso si es trabajo equipo ahora hay que aguantar hay que aguantar ya que aguantar vamos a poner esto así ejército de esqueleto ponemos el havaquilla boom no hizo mucho que digamos nada mal que era cuatro minutos así que vamos a ver si podemos llegar todavía treinta y dos nada mal nada mal nada mal uy si treinta y dos creo que voy a sacar un cofre vamos a seguir vamos a seguir ya casi llegamos al pico al lado muy bien hay que hacer lo mismo vamos a colocar la bruja a la izquierda a ver que va a atacar que va a atacar vamos a ver vamos a ver hay que enfocarnos guarda de fuego pongo esto y esto luego el barril de duenes atrás para que ataquen al mago estos duenes se concentran más en la torre vamos vamos si muy bueno hoy hicimos un buen daño buen daño no dejaré que llegue esa bomba ah no la dejamos pasar no la dejamos pasar ok se que me abri mi esqueleto no me va a llegar a la torre ay no no yo quería que se confocaba con el dragón infernal a ver a ver si hace buen daño ay casi llegaba casi ok hay que repetir no como necesito mucha eliz ahora eliz si o algo así vamos y ya vamos si se puede tiene tiene mago esqueleto ah sabrá que voy a repetir mis combos así que hay que dejar que los barril duenes hagan las tuyas mmm se vivieron algunos duenes ok vamos bien amigo ahí van mis barril duendes ok no le voy a esperar ah sobrevieron algunos sobrevieron algunos no dejes que pasen muerto puercos ganar vimos que ganamos bien esta siguiente partida ya casi llegamos al pico helado para ayudar a nuestro querido amigo class pro 117 que creo que hoy te voy a ir a ver quién es para decir el siguiente video voy a ya nos salen a todos nuestros queridos amigos hoy mod 6 ok voy a decir ok saluda saluda para youtube ahorita me va mi mensaje todavía no han visto su que le liberé un cofre mágico no aún no sabe vamos a intentarlo hay que llorar a nuestro querido amigo mod 6 mod 6 ahí llega el pico helado o ni youtube ah así en fuera de cámaras voy a intentar llegar a la arena espero que les haya gustado intentar llegar a la arena la de ah ya se me olvidó el nombre haré en pico helado voy a intentar llegar al pico helado y este sí espero que les haya gustado este video suscribirse a mi canal suscribirse a mi canal si todavía no está o así creo que tengo que mejorar mi entrada dale un super like para que me apoyen este video paseselo a sus amigos así que chao vamos no 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 no